Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Aquí estamos de nuevo reunido con ustedes. Vamos a entregarles en esta emisión digital cómo quedan las posiciones de la Liga Colombiana después de los partidos de este domingo. Esto se puso bueno, señoras y señores. Les cuento que el equipo del uruguayo Julio Abelino Comezaña, técnico de Junior, se está acercando. Hoy una victoria del Medellín interesante. Vamos a situar al Junior en la tabla de los ocho. Quiero decirle que está, digamos, un poco consolidado el equipo tiburón, ya que tiene ventaja en cuanto a puntos respecto al noveno lugar. Y hablaremos de los problemas de Miguel Ángel Borja, no solamente de Miguel Ángel, de De Campas, el otro jugador colombiano, porque hoy el gremio perdió ante el penúltimo de la Liga Brasileña y de local. Señoras y señores, está temblando Felipao. Terrible situación del equipo de gremio. Bueno, muy bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, Antiguo Mundo Deportes. Ya le pusimos el nombre original de este canal, que por circunstancias con YouTube, la plataforma del fútbol, pues tuvimos que cambiarlo. Ya está con su nombre, Costa Deportes, tu canal. Así nos identificas en la internet. Bueno, Junior, como ustedes conocen, le ganó uno por cero a Patriotas en partido disputado el pasado viernes. Estábamos a la expectativa, a la espera de los resultados complementarios de la Liga Colombiana, que se dieron en el día de hoy. Unos partidos interesantes, resultados, pues, que, digamos, beneficiaron realmente la posición del equipo tiburón, teniendo en cuenta que el Junior conservó en este momento su quinto lugar en la tabla de posiciones y está a la espera, pues, del complemento de la fecha que se jugará en el día de mañana, donde jugará el equipo de Jaguares, ¿verdad? Hoy se dieron estos resultados en el fútbol colombiano. La gran sorpresa de la fecha fue la victoria del Deportivo Pereira. Tres goles por dos frente a Nacional. Le quitó el invicto el elenco matecaña. Fíjese usted, y la gente en Barranquilla, bueno, todos conmovidos con la eliminación del Junior frente al Pereira en la Copa Colombia. Y fíjese usted, el Pereira le quitó el invicto a Nacional. Un buen equipo, el elenco matecaña, que ha venido mejorando, aunque todavía le hace falta sumar más puntos para evitar el descenso. Está en zona caliente, en zona roja, el elenco del Departamento de Risaralda. En otro partido, el América de Cali le ganó al Huila, 1 a 0 en condición de local. Bueno, y si no le ganaba al Huila, ¿a quién le iba a ganar el América? Le ganó 1 a 0 y sigue sumando puntos. El América buscando consolidar o buscando meterse en el grupo de los ocho. Millonarios le ganó 1 a 0 a las Águilas Doradas de Río Negro, equipo al Vía Azul que sigue entre los primeros lugares del fútbol colombiano. Y acaba de terminar recientemente Medellín 1. El equipo de Comezaña, Bucaramanga 0. Partido importante porque ambos equipos están en la punta por el grupo de los ocho. Medellín ahora suma 17 puntos igual a Bucaramanga. Y se acerca Comezaña al Junior. Lo tiene a tres puntitos. El técnico uruguayo que desde que llegó a Medellín el equipo está sumando unidades. Y eso es bien importante para Julio Comezaña. La fecha se va a complementar más tarde con el partido entre Alianza Petrolera y el equipo del Jaguares que se está disputando en estos instantes. Si Jaguares gana pues se aprieta un poco más la tabla. Si Alianza gana se consolida allí, supera al Junior en cuanto a la tabla de posiciones en estos instantes. Bueno, ¿cómo quedó esto después de la fecha que se disputó? Después de la jornada que se jugó entre viernes, sábado y domingo, señoras y señores. Nacional continúa al frente de la tabla. Tiene 29 puntos. No tiene problema. Segundo lugar Millonarios con 25 después de la victoria ante Águilas. Tercero Tolima con 21. En este momento Junior tiene 20. Petrolera quinto con 19. Pero recuerden que está jugando con Jaguares. En el sexto Envigado con 18. Séptimo Pereira con 18. Y octavo Jaguares con 18 puntos. Pero recuerden que Jaguares está jugando. Y se le está sumando el punto que en este momento está obteniendo. Porque el partido en este momento va igualado. Después vamos a reportar el resultado. El América llegó a 17 puntos. Deportes Quindío, 17 puntos. Independiente Medellín, 17 unidades. Y Bucaramanga, que será el próximo rival de Junior con 17 unidades. Deportivo Cali, puesto 11 con 16. Es decir, que en este momento Junior le tiene 3 puntos al octavo. Lo que es una buena posición para el equipo de Reyes. Claro, no aguanta caída Reyes. Ante Bucaramanga, tiene que salir por el resultado. Porque una derrota lo puede dejar incluso por fuera del grupo de los 8. Dependiendo de una serie de resultados. Y está Bucaramanga, Medellín, Quindío, América. Esto está vivo, señoras y señores. Deportivo Cali, 16. Santa Fe, que tiene 14. La equidad, 14. Hay varios equipos. Incluso las Águilas, Doradas de Río Negro, que tiene 13, también todavía está en la conversa de la clasificación. Esperemos a ver cómo terminan los jaguares y cómo se desarrolla esta semana. Teniendo en cuenta que esta será una semana de eliminatoria, pero tendremos fútbol colombiano el fin de semana. Bueno, preocupante el tema de Miguel Ángel Borja y de Campas en el gremio de Porto Alegre. Porque Campas acaba de llegar. Borja, bueno, recientemente también el gremio lo contrató. Son dos jugadores recientes en el equipo de escolares de Felipao. Pero hoy perdieron 2-1 de local. Frente al penúltimo del Brasileirao. El Sport Recife. 2-1. El primer tiempo terminó 0-0. Después el Sport marcó bien temprano en el segundo tiempo. Y luego puso el segundo 2-0. Finalmente descontó Douglas. Douglas, sí. El delantero del equipo de gremio. Borja fue sustituido muy bien temprano en la segunda parte. Y Campas ingresó para el periodo complementario. Donde Felipao Pomericolo hizo dos cambios. Buscando mover el equipo. El delantero que hizo el gol de gremio fue Douglas Costa. Preocupante, señoras y señores. Porque en este momento el gremio está sumando 21 puntos. Todavía ocupa la antepenúltima casilla. El Sport. El Sport le está pisando los talones. Y el yapecuense también. Entonces, es un tema bastante preocupante. Bueno, gremio tiene 22. Sport tiene 20. Y yapecuense tiene 11. Ya está prácticamente en el descenso. Los tres últimos descienden. Bahía, que es el otro en la conversa, tiene 23. Santos tiene 24. Y Juventude, de Río Grande del Sur, tiene 27. Preocupante el tema para Borja. Porque ahora se perderán los partidos con gremio. Y el Brasilegrado continúa. En esas fechas de eliminatoria habrá tres partidos de gremio en el Brasilegrado. Así que debe estar bastante cabezón el hombre Felipao. Gracias por la sintonía, mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Gracias por ver el video.